Si, 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 esto es el récord, 2012, 2012 Después de todo lo que he escuchado y visto De tener mi mirada y mi autoestima por el puto piso Aprendí a no esperar nada de nadie Que mi felicidad no depende de nadie, sino de mi mismo El peor error, no querer cometer errores A veces las cosas no las tienes que pensar dos veces A lo que amas, acérrate que cuando creces y lo pierdes No lo olvidarás por más que llores Después de lo más oscuro, es cuando amanece Soy fuerte, me levanto siempre por más que tropiece Después de caer aprendí a usarnos la razón No has amado, según te pertenece tu corazón Después de todo lo que he escuchado y visto Reído, llorado, amado, sufrido Me siento vivo, no soy perfecto, pero neta No me rendiré, siempre ganaré cada meta Yo, siempre ganaré cada meta Siempre fuerte, siempre firmes Sí, sin fin récords 2012, esto es el rock Siente cómo me siento vivo Cómo escuchar que te canten al oído Una canción Me siento revivido Siente cómo me siento vivo Cómo escuchar que te canten al oído Una canción Me siento revivido La caída y la subida y su vida en la mía ida No hay batalla perdida Lo que bien se aprende nunca se olvida Vida, muerte, suerte y yo fuerte Aunque me cueste, pues tengo este Mundo que amo, aunque lo deteste Preste mi peste a la música Pues esta fue la única Forma de hacer poesía moderna en la letra acústica Estúpidamente mi mente se pierde en un burdel Más soy fiel, pues tu piel fue la luz Tras el túnel, soy aquel El mismo del parque, hijo de Dios y Hades Soy bueno aunque hago maldades Distingo a mis amistades En trufos y malestares Mis andares siguen presos A sus besos señorita Y aunque me falten los pesos Tengo versos Que esto es pa' armarme Mares, celos y hogarme Razones pa' amarme Y odiarme Motivos pa' levantarme Ayúdame a salir del error Si estoy equivocado No sé si he cambiado Pero he luchado Por lo que he amado Siente como me siento vivo Como escuchar que te canten al oído Una canción Me siento revivido Después de todo cicatriza Y llega la sonrisa Como brisa con ceniza Que por mi mano desliza Un abrigo sobre tu camisa Que impone calores El dolor que sobrevive Es para que llegue el amor Es una lágrima Que se convierte en estrella Fuga después de tantas Que derrama Son sueños que cumplirás En un futuro Sé que es duro Pero nada es imposible A veces lo valioso Para hacer feliz es invisible Una tilde que se escucha Pero a la vez no la ves Y si crees Ves más de lo que debes Es Cada letra en tu libreta Poeta No hay meta más concreta Que la que se veta Desde tu niñez Tú solo luchas Sin escuchar a los temas Las llamas queman Pero tú eres agua entre las penas Problemas, soluciones Corazones y placer Después de cada noche oscura Sale un nuevo amanecer Yo Sale un nuevo amanecer Después de caer Siente como me siento vivo Como escuchar que te canten al oído Una canción Después de caer Me siento revivido Siente como me siento vivo Como escuchar que te canten al oído Una canción Después de caer Me siento revivido Siente como me siento vivo Como escuchar que te canten al oído una canción Me siento revivido Siente como me siento vivo Como escuchar que te canten al oído una canción Me siento revivido